Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que se haga. En sentarme a esperar, que los días pasen, que quieras escuchar, nada se mira por un error. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Más allá de todo lo que digo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el brillo de tu dulce voz. Más allá de todo lo que pasó, te extraño y me siento solo si estás volvido, aunque vas perdida en todos mis sentidos. Todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía. Segundo a segundo te amo día a día, con cada partido de mis sentimientos. Te amo con la vida entera, con la vida entera, con la vida entera, con la vida entera. Te amo con la vida entera, con la vida entera, con la vida entera, con el alma mía. Te amo con la vida entera, 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 con la vida de mis sueños siempre el tiempo viste de un corazón parecido a un suspiro del cielo y de eso lo sabré que te voy a ver de regalarte dos mis pies por dentro para saber que te voy a ver vas a abrir mi canción vas a entrar sin pedir que nada sabes la distancia del tiempo no sabes la falta que le haces a mi corazón vamos a una porque por callar mis palabras escucharte escucharte oyendo hablar porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar te vas vas a ver vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme nuestra llave y la distancia que ayer llegó no sabe la falta que le haces la falta que le haces a mi corazón mi corazón deity a mi corazón a mi corazón a mi corazón a mi corazón coworker a mi corazón height Gracias.